se vienen tiempos mejores dijo el ladrón de segundo lugares quedan todo vale lo que sale es lo que se anida somos pájaros sin doctrina los ficticios los separo por eso creo en reparos en tu clímax puse mi estampa dentro de tus células dejo mi marca dicen que no hay más quedando tanto la sangre de mis penas siempre llaman al quebranto el rap abrió el rap cerró el rap costó todo tiene su precio si me lanzo al precipicio formó un paraíso propio de catarsis sé que mi mente y en un sueño al frente de la calle me encontré aquel señuelo no aporta más de fuego se soporta el agujero no sobornes al tintero o no sobornes al tintero y llantos para que eso fue en otra etapa hoy recorro por praderas donde tenderé mi carpa desierto os digo mi desierto es florido si la rosa tiene espina pa que te la acercas o me agrado hasta en crear cosas firmes para que sepan que esta planta nunca se saldrá de su maceta tengo tanto por ver que a veces me quedo ciega pero eso no me asusta en tocar está la magia un momento respira el calor de tus caricias enciende mis pupilas maniquís van danzando como si se conocieran lo esencial es invisible yo me salgo de la atmósfera tierra acá llamando a estas alturas estoy pura de todo espanto el que guarda tanto se baja la segura seguramente nunca supo que nada permanece y entre tanto recuerdo mis tres escribiendo y escribiendo hasta echar raíces de todo lo plasmado recorrería kilómetros no soy verne pero pueden verme cuando voy en mi estático sintiéndome bien yo sintiéndome bien yo 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 yo